Seguimos, avanzamos y en esta noche para ustedes Los campeones le siguen cantando a los famosos Le toca el turno al de la patita blanca Mi campeón se las entrega, ¡hoy le va! Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién sea su padre, pero sé que no es corriente Ahí en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostor Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Arirroco y su y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de judeabilar Polomichiel al cadete, se lo llevó a descansar Y esta es otra historia Esta es la que le gusta a mi pariente Había futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sala, la trajeron por ligera La monta Roy Balvillés, salió en la puerta de afuera El Randy monta al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró la yegua adelante y luego se separó Pero a los nueve segundos el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando ¡Falcito! ¡El de la patita blanca, el cadete! ¡Ele va!